Muy bien, muy buenos días, bienvenidos a la sesión número 21 de la Comisión de Utilicia de Promoción y Desarrollo Económico y Turismo. Hoy, viernes 13 de marzo, a las 7 de las 9 con 39 minutos de la mañana, damos por inicio esta comisión y les cedo el uso de la voz producida en el año. Muchas gracias, Presidente. Voy a dar paso al punto número 1, que es el registro de asistencia y declaración de corrupción. Miren, Guadalupe González González, Gustavo de Jesús Navarro González, Luis Arturo Casillas Peña, Víctor Samuel de la Torre Montes, Bertalén Espinoza Martínez, María del Carmen Gallegos de la Mora y María Concepción Franco Rosón. Bien, Presidente, te informo que recibimos 4 de los 7 integrantes, por lo tanto, el código. Voy a dar paso al punto número 2, que es el siguiente. Propuesta del orden del día, en su caso aprobación, punto número 3, solicitud por parte del Director de Producción Económica, para que se autorice apoyar a 7 artesanos de Patitránces con los biáticos necesarios para trasladarse a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para ser partícipe en la exposición de Artesanías Corazón de Artesano 2020, que se llevará a cabo en la Plaza de Liberación del 5 al 19 de abril del año impulso. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Muy bien, entonces pasamos al punto número 3, se encuentra con nosotros el licenciado Ramón Muñoz de Rosa, bienvenido, Director de Producción Económica y Óscar. Óscar Aceres. Óscar Aceres. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias, pues entonces, me mostrará bien el uso de la voz de ustedes para que nos expliquen exactamente cuál es el tema y cuál es el trabajo que se va a tener. Gracias, gracias, Eduardo Puente. Bueno, explícanles que cada año el Gobierno de Estado, en lo que era el Instituto de Artesanía, hoy Dirección de Producción Artesanal de la CEDECO, organizan Semana Santa y Semana Pascua en el centro de Guadalajara, en la legislación, la estrategia de Artesanos de Corazón, bien, sí, corazón de artesanos, corazón de artesanos, donde una semana invitan a una cierta cantidad de artesanos de todo nuestro organismo y otra semana a otra cantidad, porque van a ver que son dos semanas completas de promoción de las artesanías de todo nuestro organismo tradicionalmente, que van a participar y, tradicionalmente, estos apoyos los solicitan y este año tenemos prestados 150 mil pesos para este tipo de actividades, lo que les tenemos a solicitar es la utilización de hasta 10 mil pesos para apoyar a estos siete artesanos. Una de ellas participa cada edición, otros han presentado su intervención por este tipo para que se les apoye. El acuerdo con ellos es que se pongan de acuerdo o se contienen con otros artesanos que no pueden ir por alguna razón y que ellos promuevan las artesanías o las comunidades de otros, de otros barricenses. Con el tal es que, bueno, 15 mil pesos para que son utilizados o para pegar el stand, o para comidas, o para enviáticos, pues, de ellos, de transporte de ellos para una gran parte de estas actividades. Y, prácticamente, eso se refiere, mencionar que ellos se comprometen a, durante la semana, en la estómica, a promocionar teja, sobre todo el tema de las fiestas, pues, por el interés, a todos los turistas de ellos. Ok, entonces, ¿esto incluye hospedaje, comida, comida? Ellos nos comprueban, ellos nos comprueban los gastos de lo que les dice. Pero no, no son los diarios o cuarta de estas actividades. Pero ellos, lo que hacen no es como al remorso. Se les dice hasta cuánto pueden gastar, y ellos ya lo van a ir en el stand y todos los que les gastan. Ah, perfecto. Ok. perfecto, yo estoy de acuerdo quien esté de acuerdo muy bien punto número 4 serían puntos varios ok entonces nos vamos al punto número 5 que sería Rosula muy bien, pues siendo las 9 de la mañana con 44 minutos damos por que os unan a esta comisión y les agradecemos a todos por su participación muchas gracias